Hola familia curiosa, sean bienvenidos a este canal, espero que tengas un excelente día. Hoy te hablaremos de... Sorprendente, el Joker ataca a Japón en la vida real. Aunque parezca salido de una página de cómic, lo cierto es que esta noticia es tristemente una realidad. Un hombre empuñaba un cuchillo vestido como el personaje del cómic Joker, quien apuñaló a más de una decena de pasajeros y provocó un incendio que ocasionó una explosión dentro del tren subterráneo de Tokio. Al menos 17 personas resultaron heridas en el incidente, la mayoría de ellos eran pasajeros. Al menos 3 de ellos sufrieron heridas graves y un anciano cayó inconsciente, informó el departamento de bomberos de Tokio. El acusado fue identificado por el departamento de policía de Tokio como Kiyota Hattori, de 24 años. Llevaba una camisa verde brillante junto con una corbata, chaleco y pantalones morados. Un atuendo muy parecido al usado por el Joker. El atacante apuñaló a muchas personas, tras lo cual roció un líquido en uno de los vagones y prendió fuego, según testimonios de los testigos. Un video del incidente mostró una pequeña explosión dentro del tren, mientras los pasajeros corrían por su seguridad. Toda esta noticia es lamentable, pero sorprendentemente sus declaraciones son muy perturbadoras. El hombre dijo a los investigadores que quería matar gente, ya que buscaba la pena de muerte y esperaba matar al menos a dos personas. El agresor fue arrestado por la policía metropolitana de Tokio, bajo sospecha de intento de asesinato. Te agradecemos por ver este video y claro, ser parte de nuestra familia curiosa. No olvides dejarme tus dudas y opiniones en la caja de comentarios. Yo soy Decotapia y esto es De Curiosidades. Japón es uno de los países más seguros del mundo y aunque está prohibido que las personas usen cualquier tipo de arma, lamentablemente esta no es la primera y estamos seguros que no será la última vez que el país sea víctima de este tipo de ataques. Compárteme tu opinión. Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros suscriptores curiosos porque recuerda, este espacio lo haces tú. Y le mando saludos a Por mi parte, es todo Familia Curiosa. Nos vemos la próxima. Te mando un saludo curioso. Gracias por ver este video. En la parte de abajo te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita y claro, dejarnos un maravilloso comentario para saber tu opinión acerca de este contenido. Yo soy Decotapia y nos vemos en la siguiente De Curiosidad. ¡Gracias!